¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Este es el único y último anuncio oficial por parte de Funko. Vemos el comic cover de Ghost Rider. Este lo mencionamos entre los rumores de hace un par de días. Como se puede ver, está activada la opción de preorden en Target, pero al momento de darle, sale el terror. Lo dicho, como se puede ver en esta imagen, estos eran todos los rumores de hace unos días. Podemos ver que abajo a la derecha está ese comic cover de Ghost Rider. Todos los de esta imagen los filtradores comentaban que iban a caer muy pronto. Bueno, hoy ya se filtraron el glam de los normales de unas cuantas listas que vemos acá. No de todas, pero de unos cuantos. Tenemos glam de la nueva tirada de Black Clover. También la nueva tirada de Trigan. Nueva tirada de Doom y Sonic. Lo dicho, todos estos son normales, no tienen exclusividad con ninguna tienda. En cada una de las listas que vimos antes, vimos que figuraban algunos exclusivos. Bueno, esos glam de momento no se dejaron ver. Todos estos normales se deberían habilitar las preventas este miércoles 20. Recordemos que en Entertainment Earth hay drop programado para ese día. Seguro mañana o el mismo miércoles se filtren los glam de algunos exclusivos. Corre el rumor de que fue volviendo a tener su versión exclusiva de AAA Anime Glow. Si bien de momento parece que no se va a lanzar la wave de los 7 pecados capitales, se comenta que también se viene un nuevo Meliodas. Este sería exclusivo. Imagino que en las próximas semanas se pueden llegar a lanzar esos que faltan de las listas que de momento no se dejaron ver. Por cierto, hacer mención a esto. Una tienda de España publicó una preventa de este marco. Marco que de momento no se vendió en la Funko Shop o Funko Europe. Si bien la preventa ya se agotó, comentan que la llegada aproximada es en enero del 2024. Esto no quiere decir nada, es para tomarlo con pinzas. Pero para tener un aproximado de que quizás puede llegar es a ser la fecha cuando se lance en la propia Funko Shop o Funko Europe. Quizás en enero, fin de enero, fin de diciembre, principios de febrero, más o menos ahí debe andar la cosa. Como digo, tomando con pinzas este dato que no es oficial por parte de Funko. Pasando a otra cosa, se dejaron ver en persona estos nuevos pops de Avatar. Otro que se dejó ver en persona es este cover de Eddie. Este si no mal recuerdo es exclusivo de Netflix, la store de Netflix o nada que ver. Bueno, acá no trae ningún tipo de sticker. Otro cover que se dejó ver en persona sería el de Spirepunk exclusivo de Target. En fin, diría que de momento eso es todo por ahora. Ya veremos con qué moldes de exclusivos nos encontramos el martes o miércoles de estas nuevas tiradas que acabamos de ver los glam. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció todo esto.